Comunas los venceremos, somos la fuerza, somos duro y esmero y nuestra meta es vencer, como una corazón de mí. Líderes del foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Ahí están diciendo en Chile, los pueblos en la calle, le están diciendo a Piñachet, a Piñachet, ya no es Piñera, ahora es Piñachet, Piñachet, Augusto Piñachet. Le están diciendo, ya no son los 30 pesos, son los 30 años, es la educación, es la salud, es la electricidad, es el gas, es el transporte, es el trabajo, son los salarios, es la discriminación, es la desigualdad, le están diciendo a los pueblos de Chile, a Piñachet. ¡Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el FMI! Me imagino esa película, el peligro y la amenaza que es en la sociedad estadounidense, que puede provocar en gente que está enferma, producto de la sociedad de consumo, de la violencia, de los valores de la violencia que se reproducen en la sociedad de consumo y en la cultura hollywoodense estadounidense, puede generar efecto imitación, la imitación de esa locura. Darío, ¿no has visto la película de Guasón? ¡El pueblo empoderado! ¡La nueva democracia comunal! ¡La nueva democracia! ¡Al burocratismo! ¡Que nuestra meta, nuestra meta es vencer! ¡Compañeros de cantos y labores!